¡Tenle calmado, primo! ¡Tenle calmado! ¡Oh, daddy! ¡My baby! ¡Tenle calmado, chicos! ¡Mira loco a su pinche madre! ¡Tenle calmado, primo! ¡Con el pinche barrio! ¡Sisto ese! ¡Ando en acelerado! ¡Ya se arrancaron el pinche pin para acá! ¡Y nos aseguró la giga a su pinche madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Saluditos, ya con él! ¡Hey, mamá! ¡What do you think? ¡Germos la noche! ¡Qué hermoso cielo! ¡Ez! 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 Hey, welcome to Sonic. How can I help you? He's the type of I swear to tell you, don't trick, fool! The higher the socks, the downer the fool! Life is this, I like this